Muchísimas gracias, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Quiero interpretar una canción de un paisano nuestro, del señor German Morris Núñez de Cáceres, esta bonita melodía que lleva por título La Bola de Cristal, para todos ustedes. Gracias. La Bola de Cristal Los de un viejo querer, esos que nunca olvidaré, si aún, cuando llegue la noche, me echamos, me echamos y dices, no olvido llorándome, que me amas, que me amas. Y si La Bola de Cristal, me dice que me has pido bien, no cesaré de preguntar, ¿cómo será Luna de Miel? Gracias. Si aún, cuando llegue la noche, me echamos, me echamos y dices, no olvido llorándome, que me amas, que me amas. Si la Bola de Cristal, me dice que me has pido bien, no cesaré de preguntar, todo será Luna de Miel.